El gobierno ratifica su intención de insertar al Perú en el grupo de países con las mejores economías del mundo. El premier Alberto Tárola y ministros de Estado se reunieron con el secretario general de la OCDE y presentaron el estudio económico peruano. Nuestra meta es mejorar la entrega de servicios a los ciudadanos y fortalecer las políticas públicas que nos permitan lograr y alcanzar la condición de miembros de la OCDE. El Poder Ejecutivo se encuentra plenamente comprometido con este objetivo y estamos dispuestos a avanzar e implementar las recomendaciones centrales del proceso. Además, se suscribió el Memorando de Entendimiento que ratifica la designación del Perú como sede del Centro Regional de la OCDE para la competencia en América Latina. Buena noticia. Se realizó el primer embarque de uvas peruanas a Japón tras lograrse la autorización para su ingreso el pasado marzo. Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El embarque fue realizado desde la región Piura y arribará al puerto de Yokohama en 28 días. Del Perú para el mundo. Hoy en el Dato PCM te contamos que ya reabrimos el Centro MAC Lima Norte, donde puedes realizar más de 180 servicios de más de 20 entidades públicas. Ubícalo en el sótano 1 del Mall Plaza de Comas. La atención es de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. Y sábados y feriados de 9 a.m. a 1 y 30 p.m. Todos tus trámites en un solo lugar. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.